Esdras Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del reinado. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero. Y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto. Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. El rey Artajerges le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. El rey y sus siete consejeros te mandan para investigar la situación de Jerusalén y de Judá, conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hasta hoy. Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios os dijo que no comierais de ningún árbol del jardín? La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no vais a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también el comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Y el Señor dijo, El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, este es mi pacto con vosotros. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaan y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia que con su descendencia poblaron toda la tierra. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Arfaxad fue el padre de Selaj. Selaj fue el padre de Eber. Eber, Pelek, Rehú, Seruk, Nahor, Teraj y Abram, que es también Abram. El Señor le dijo a Abram, Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abram partió tal como el Señor le había ordenado y Lut se fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Haram. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abram se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lut, a toda la gente que habían adquirido en Haram y todos los bienes que habían acumulado. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abram en una visión. No temas, Abram, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abram le respondió, como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. así de numerosa será tu descendencia. Abram creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Sarai, la esposa de Abram, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia y se la entregó a Abram como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía diez años que Abram vivía en Canaán. Abram tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abram, tú tienes la culpa de mi ofrenda. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abram. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de sur, la encontró el ángel del Señor. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Agar le dio a Abram un hijo, a quien Abram llamó Ismael. Cuando Abram tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Ya no te llamarás Abram, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abram, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. También le dijo Dios a Abram, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abram en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abram le puso por nombre de Isaac. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abram hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abram se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abram, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abram porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abram, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abram se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Es muy bueno. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¡Sumayel! ¡Sumayel! Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. ¡Gracias! Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto con sus dos criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Abraham y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac y murió en buena vejez después de haber vivido muchos años y fue a reunirse con sus antepasados. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Y Dios lo bendijo con estas palabras. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrá reyes entre tus vástagos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos, que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, Prestadme atención que os voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las vuestras se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, Tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. En cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Y Israel le dijo a José, Tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Y Israel continuó, Vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos lo vieron desde lejos, antes de que se acercara tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galahad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos que ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte. En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cesterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Los hermanos tomaron la túnica especial de José y la mandaron a su padre. Con el siguiente mensaje encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía no guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allí lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. éste se dio cuenta de que el señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso «Acuéstate conmigo». Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó «Acuéstate conmigo». Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Ella llamó a los siervos de la casa y les dijo «Mirad, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros». Entró en la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. dos años más tarde. El faraón tuvo un sueño. A la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo interpretar. entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón «Ahora me doy cuenca del grave error que he cometido». Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José. Y enseguida lo sacaron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón quien le dijo tuve un sueño que nadie ha podido interpretar pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. el faraón le contó a José lo siguiente en mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río siete vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y fracas jamás jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Después tuve otro sueño siete espigas de trigo tantes y hermosas crecían de un solo tallo tras ellas brotaron otras siete espigas marchitas delgadas y quemadas por el viento solano. Las siete espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. Van a venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto a los que le seguirán siete años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. El faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Luego le dijo a José puesto que Dios te ha revelado todo esto no hay nadie más competente y sabio que tú. Así que el faraón le informó a José mira yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Durante los siete años de abundancia la tierra produjo grandes cosechas. José juntó alimento como quien junta arena del mar y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin y tal como José lo había anunciado comenzó a ser los siete años de hambre la cual se extendió por todos los países pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto id a ver a José y haced lo que él os diga. De todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento al igual que otros porque el hambre se había apoderado de Canaán. En cuanto José vio a sus hermanos los reconoció pero fingiendo no conocerlos les habló con rudeza y vosotros de dónde venís venimos de Canaán para comprar alimento contestaron. Aunque José los había reconocido sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo de seguro vosotros sois espías y habéis venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No señor respondieron tus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada tus siervos no somos espías. Pero José los increpó una vez más es tal como os he dicho vosotros sois espías y con esto lo vamos a comprobar. Os juro por la vida del faraón que de aquí no saldréis con vida a menos que traigáis a vuestro hermano menor. Si en verdad sois honrados quédese uno de vosotros bajo custodia e id los demás y llevad alimento para calmar el hambre de vuestras familias. Pero traedme a vuestro hermano menor y probadme que decís la verdad así no moriréis. Ellos aceptaron la propuesta. Como José les hablaba por medio de un intérprete ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. Cuando llegaron al lugar donde acamparon esa noche uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces les dijo a sus hermanos me devolvieron el dinero mirad aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Al llegar a Canaán donde estaba su padre Jacob le contaron todo lo que les había sucedido. el hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza hasta tal punto que nos acusó de ser espías. Entonces Israel su padre les dijo ya que no hay más remedio haced lo siguiente echad en vuestros costales los mejores productos de esta región y llevádselos de regalo a ese hombre un poco de bálsamo un poco de miel perfumes mierra nueces almendras id con vuestro hermano menor y presentaos ante ese hombre que el Dios todopoderoso permita que ese hombre os tenga compasión y deje libre a vuestro otro hermano y además volváis con Benjamín en cuanto a mí si he de perder a mis hijos ¿qué le voy a hacer? los perderé ellos tomaron los regalos el doble del dinero y a Benjamín y emprendieron el viaje a Egipto y allí se presentaron ante José cuando José entró en su casa le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él José les preguntó cómo estaban y añadió cómo está vuestro padre el anciano del cual me hablasteis vive todavía nuestro padre tu siervo se encuentra bien y todavía vive respondieron ellos y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo José miró a su alrededor y al ver a Benjamín su hermano de padre y madre les preguntó ¿es este vuestro hermano menor del cual me habéis hablado? que Dios te guarde hijo mío no obstante José insistió acercaos cuando ellos se acercaron él añadió yo soy José vuestro hermano a quien vendisteis a Egipto pero ahora por favor no os aflijáis más ni os reprochéis el haberme vendido pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de vosotros para salvar vidas desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas por eso Dios me envió delante de vosotros para salvaros la vida de manera extraordinaria y de ese modo aseguraros descendencia sobre la tierra fue Dios quien me envió aquí y no vosotros él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto vamos daos prisa volved a la casa de mi padre y decidle así dice tu hijo José Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto ven a verme no te demores José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto es decir en el distrito de Ramsés tal como había ordenado el faraón los israelitas se asentaron en Egipto en la región de Gosén allí adquirieron propiedades prosperaron y llegaron a ser muy numerosos murieron José y sus hermanos y toda aquella generación pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros vamos a tener que manejarnos con mucha astucia de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos nos combatirán y se irán del país fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas les impusieron trabajos forzados tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés pero cuanto más los oprimían más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo tirad al río a todos los niños hebreos que nazcan a las niñas dejadlas con vida hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses cuando ya no pudo seguir ocultándolo preparó una cesta de papiro la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él en eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo sus doncellas mientras tanto se paseaban por la orilla del río de pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba tuvo compasión de él y exclamó es un niño hebreo la hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón ¿quiere usted que vaya y llame a una nodrita hebrea para que críe al niño por usted? ve a llamarla contestó la muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo llévate a este niño y críamelo yo te pagaré por hacerlo fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió ya crecido el niño se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo además le puso por nombre de Moisés pues dijo yo lo saqué del río un día cuando ya Moisés era mayor de edad fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias de pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos es decir a un hebreo miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madian donde se asentó junto a un pozo mucho tiempo después murió el rey de Egipto los israelitas sin embargo seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios quien al oír sus quejas se acordó del pacto que habían hecho con Abraham Isaac y Jacob fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tuvo en cuenta un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Getro su suegro que era sacerdote de Madian llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb la montaña de Dios estando allí el ángel del señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas pero que no se consumía cuando el señor vio que Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza Moisés Moisés aquí me tienes respondió no te acerques más le dijo Dios quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa yo soy el dios de tu padre soy el dios de Abraham de Isaac y de Jacob al oír esto Moisés se cubrió el rostro pues tuvo miedo de mirar a Dios pero el señor siguió diciendo ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias así que disponte a partir voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo pero Moisés le dijo a Dios ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés insistió supongamos que me presento ante los israelitas y les digo el dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros ¿qué les respondo si me preguntan? ¿y cómo se llama? yo soy el que soy respondió Dios a Moisés y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas yo soy me ha enviado a vosotros Moisés volvió a preguntar ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? ¿qué tienes en la mano? preguntó el Señor una vara respondió Moisés déjala caer al suelo ordenó el Señor Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente Moisés trató de huir de ella pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola en cuanto Moisés agarró la serpiente esta se convirtió en una vara en sus propias manos esto es para que crean que yo el Señor y Dios de tus padres Dios de Abraham de Isaac y de Jacob me he aparecido a ti Señor yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra objetó Moisés y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer ni hoy que te diriges a este tu siervo francamente me cuesta mucho trabajo hablar Señor insistió Moisés te ruego que envíes a alguna otra persona entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo ¿y qué hay de tu hermano Aarón en Levita? yo sé que él es muy elocuente además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo el Señor le había advertido a Moisés cuando vuelvas a Egipto no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo después de eso Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron así dice el Señor y Dios de Israel deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor ¿y quién es el Señor? respondió el faraón para que yo le obedezca y deje ir a Israel ni conozco al Señor ni voy a dejar que Israel se vaya el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro contestaron así que debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios de lo contrario podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada Moisés y Aarón replicó el rey de Egipto ¿por qué distraéis al pueblo de sus quehaceres? volved a vuestras obligaciones ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y jefes de cuadrilla imponedles tareas más pesadas mantenedlos ocupados así no harán caso de mentiras Moisés se volvió al Señor y le dijo ay Señor ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿para esto me enviaste? desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre no ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo y tú no has hecho nada para librarlo el Señor el Señor le respondió ahora verás lo que voy a hacer con el faraón realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan solo por mi mano poderosa va a echarlos a su país he oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto yo voy a endurecer el corazón del faraón y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto él no usará caso entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo los israelitas y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas sabrán los egipcios que yo soy el Señor el Señor le dijo a Moisés voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto después de eso dejará que os vayáis y cuando lo haga os echará de aquí para siempre hablad con toda la comunidad de Israel y decidles que el día décimo de este mes todos vosotros tomaréis un cordero por familia uno por cada casa tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura comeréis el cordero de este modo con el manto ceñido a la cintura con las sandalias puestas con la vara en la mano y deprisa se trata de la Pascua del Señor esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos tanto de personas como de animales y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto yo soy el Señor la sangre servirá para señalar las casas donde vosotros os encontréis pues al verla pasaré de largo cuando hiera yo de muerte a los egipcios no os tocará a vosotros ninguna plaga destructora a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel así como a las primeras crías de todo el ganado todos en Egipto se levantaron esa noche lo mismo el faraón que sus funcionarios y hubo grandes lamentos en el país no había una sola casa egiptia donde no hubiera algún muerto esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó largo de aquí alejaos de mi pueblo vosotros y los israelitas id a adorar al Señor como habéis estado pidiendo llevaos también vuestros rebaños y vuestros ganados como habéis pedido pero idos ya que para mí será una bendición los israelitas habían vivido en Egipto 430 años precisamente el día en que se cumplían los 430 años todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto Moisés le dijo al pueblo acordaos de este día en que salís de Egipto país donde habéis sido esclavos y de donde el Señor os saca desplegando su poder no comáis pan con levadura cuando el faraón dejó salir a los israelitas Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos que era el más corto pues pensó si se les presentara batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al mar rojo los israelitas salieron de Egipto en formación de combate de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino de noche los alumbraba con una columna de fuego de ese modo podían viajar de día y de noche el Señor habló con Moisés y le dijo ordenales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pía Jirot entre Migdol y el mar que acampen junto al mar frente a Baal y Cefón el faraón va a pensar los israelitas andan perdidos en esa tierra el desierto los tiene acorralados y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron ¿pero qué hemos hecho? ¿cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército caballos carros jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar cerca de Pía Jirot y frente a Baal Cefón el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones sintieron mucho miedo y clamaron al Señor entonces le reclamaron a Moisés ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allí para morir en el desierto? ¿qué has hecho con nosotros? ¿para qué nos sacaste de Egipto? ya en Egipto te decíamos déjanos en paz preferimos servir a los egipcios mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto no tengáis miedo les respondió Moisés mantened vuestras posiciones que hoy mismo seréis testigos de la salvación que el Señor realizará en vuestro favor a esos egipcios que hoy veis jamás volveréis a verlos vosotros quedaos quietos que el Señor presentará batalla por vosotros pero el Señor le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda los egipcios los persiguieron todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos entonces el Señor le dijo a Moisés extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes al recobrar las aguas su estado normal se tragaron todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas ninguno de ellos quedó con vida en ese día en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés toda la comunidad israelita partió de Elín y llegó al desierto de Sin que está entre Elín y el Sinaí esto ocurrió a los 15 días del mes segundo contados a partir de su salida de Egipto allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? excedían los israelitas allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas esta tarde sabréis que fue el Señor quien os sacó de Egipto y mañana por la mañana veréis la gloria del Señor ya Él sabe que vosotros andáis murmurando contra Él nosotros no somos nadie para que vosotros murmuréis contra nosotros añadió Moisés esta tarde el Señor os dará a comer carne y mañana os saciará de pan pues ya os oyó murmurar contra Él porque ¿quiénes somos nosotros? vosotros no estáis murmurando contra nosotros sino contra el Señor esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra como los israelitas no sabían lo que era al verlo se preguntaban unos a otros ¿y esto qué es? Moisés les respondió es el pan que el Señor os da para comer y estas son las órdenes que el Señor me ha dado recoged cada uno de vosotros la cantidad que necesite para toda la familia calculando dos litros por persona así lo hicieron los israelitas algunos recogieron mucho otros recogieron poco toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas según lo había ordenado el Señor acamparon en Refidim pero no había allí agua para que bebieran así que altercaron con Moisés danos agua para beber le exigieron ¿por qué peleáis conmigo? se defendió Moisés ¿por qué provocáis al Señor? pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés ¿para qué nos sacaste de Egipto? reclamaban solo para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestro ganado? clamó entonces Moisés al Señor y le dijo ¿qué voy a hacer con este pueblo? solo falta que me maten a pedradas Adelántate al pueblo le aconsejó el Señor y llévate contigo algunos ancianos de Israel pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo ponte en marcha que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel después de partir de Refidim se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera cuando Moisés llegó a la cumbre Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos yo soy el Señor tu Dios yo te saqué de Egipto del país donde eras esclavo no tengas otros dioses fuera de mí no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra no uses el nombre del Señor tu Dios en falso yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso acuérdate del sábado para consagrarlo honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios no mates no cometas adulterio no robes no des falso testimonio en contra de tu prójimo no codices la casa de tu prójimo no codices su esposa y su esclavo y su esclava ni su boy ni su asno ni nada que le pertenezca el Señor le ordenó a Moisés diles lo siguiente a los israelitas vosotros mismos habéis oído que os he hablado desde el cielo no me ofendáis no os hagáis dioses de plata o de oro ni los adoréis y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí le dio las dos tablas de la ley que eran dos tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte fueron a reunirse con Aarón y le dijeron tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado entonces el Señor le dijo a Moisés baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir pues no sólo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro sino que se han inclinado ante él le han ofrecido sacrificios y han declarado Israel aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo le dijo a Moisés se oyen en el campamento gritos de guerra pero Moisés respondió lo que escucho no son gritos de victoria y tampoco lamentos de derrota más bien lo que escucho son canciones cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley haciéndolas pedazos al pie del monte a Aarón le dijo ¿qué te hizo este pueblo? ¿por qué lo has hecho cometer semejante pecado? volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? sin embargo yo te ruego que les perdones su pecado pero si no vas a perdonarlos bórrame del libro que has escrito el Señor le respondió a Moisés solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí Moisés le dijo al Señor tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo pero no me has dicho a quien enviarás conmigo también me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor pues si realmente es así dime qué quieres que haga así sabré que en verdad cuento con tu favor ten presente que los israelitas son tu pueblo el Señor le dijo a Moisés labra dos tablas de piedras semejantes a las primeras que rompiste voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras mira el pacto que hago contigo respondió el Señor a la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas el pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo el Señor haré por ti moisés reunió a toda la comunidad israelita y les dijo estas son las órdenes que el Señor os manda cumplir todos los artesanos hábiles que haya entre vosotros deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga el santuario con su tienda y su todo sus ganchos sus tablones sus travesaños sus postes y sus bases el arca con sus varas el propiciatorio y la cortina que resguarda el arca la mesa la mesa con sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia el candelabro para el alumbrado y sus accesorios las lámparas y el aceite para el alumbrado el altar del incienso con sus varas el aceite de la unción y el incienso aromático la cortina para la puerta a la entrada del santuario el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce sus varas y todos sus utensilios el lavamanos de bronce con su pedestal los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés Moisés por su parte inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado los bendijo en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de tres días durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar el Señor le dijo a Moisés quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra para que voy a entregar a los israelitas de cada tribu enviarás un líder que la represente cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán les dijo subid por el Negev hasta llegar a la montaña explorad el país y fijaos cómo son sus habitantes si son fuertes o débiles muchos o pocos examinad el terreno y vean si es fértil o estéril si tiene árboles o no adelante traed algunos frutos del país al cabo de 40 días los doce hombres regresaron de explorar aquella tierra volvieron a Cades en el desierto de Paran que era donde estaban Moisés Aarón y toda la comunidad israelita y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra este fue el informe fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel aquí podéis ver sus frutos Calé hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo subamos a conquistar esa tierra estoy seguro de que podremos hacerlo pero los que habían ido con él respondieron no podremos combatir contra esa gente son más fuertes que nosotros y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado decían la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón la comunidad decía como quisiéramos haber muerto en Egipto más nos valdría morir en este desierto para qué nos ha traído el Señor a esta tierra para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra no sería mejor que volviéramos a Egipto y unos a otros se decían escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas entonces el Señor le dijo a Moisés hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos voy a enviarles una plaga que los destruya pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos Moisés le argumentó al Señor recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo de manera que si matas a todo este pueblo las naciones que han oído hablar de tu fama dirán el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto el Señor le respondió me pides que los perdone y los perdono pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres ninguno de los que me despreciaron la verá jamás el Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto cuarenta años hasta que murió toda la generación que había pecado el día primero del mes undécimo del año cuarenta Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas recuerda que durante cuarenta años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos cumple los mandamientos del Señor tu Dios temelo y sigue sus caminos porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas el Señor el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo a él si lo escucharás estáis aquí para hacer un pacto con el Señor vuestro Dios quien hoy lo establece con vosotros y lo sella con su juramento de esta manera confirma hoy que vosotros sois su pueblo y que él es vuestro Dios según lo prometió y juró a sus antepasados Abraham Isaac y Jacob hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos preceptos y leyes así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión pero si tu corazón se revela y no obedeces sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses te advierto hoy que serás destruido sin remedio no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer después de cruzar el Jordán ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo vuestro líder además el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados tú harás que ellos tomen posesión de su herencia el Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo a la cima del monte Pisgá frente a Jericó allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galán hasta Dan luego el Señor le dijo este es el territorio que juré a Abraham Isaac y Jacob que daría a sus descendientes te he permitido verlo con tus propios ojos pero no podrás entrar en él allí en Moab murió Moisés siervo del Señor tal como el Señor se lo había dicho y fue sepultado en Moab en el valle que está frente a Bet Peor pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés con quien el Señor tenía trato directo solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón sus funcionarios y todo su país nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel ante todo Israel este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance no la palabra está muy cerca de ti la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición elige pues la vida para que viváis tú y tus descendientes vienen días afirma el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel afirma el Señor pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo así que hubo en total catorce generaciones desde Abraham hasta David catorce desde David hasta la deportación a Babilonia y catorce desde la deportación hasta el Cristo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!